Música Fantástico, yo creo que esta noticia para todos nosotros los peruanos nos ha llegado al corazón. Estamos contentos porque se hace justicia en dos aspectos, quizás en el aspecto humano, porque Paolo Guerrero fue un futbolista ejemplar que de niño soñó y logró sus objetivos de poder llegar a un Mundial. Y la parte legal, que hay que separarla también, había una desproporción entre la falta y la pena. Bueno, él apeló y no salían los resultados, yo creo que todo el país se sintió un poco, no sé, triste. Y, bueno, a mí personalmente me chocó, casi no fui a trabajar dos días y bueno, así que ahora estamos contentos, felices. Música